El canal San Carlos, que conecta el lago de Rávena con los diversos ríos que la rodean, permitiendo así navegar por muchas partes desconocidas. El pequeño muelle, que sirve como embarcadero para empezar cualquier expedición marítima que se desee realizar. Por fin está listo el puente, que nos lleva a donde está la Fuente de los Deseos, construida por Bresent I. Torre La Tomaraza. En esta torre concentra algo muy importante, entre mítico, épico e incluso milenar y legendario. Esta piedra sella la entrada hacia un camino que nos lleva a las minas de Pancracio Bonifacio. En ella se encuentra la legendaria espada Manudara, que hace miles de años sirvió para destruir una antigua criatura que se echaba a la humanidad. Después de eso, la espada fue guardada ahí para alejarla de la humanidad, porque ella creaba discordia, intolerancia y un montón de guerras y sufrimiento a las personas, porque ninguno de ellas sabía controlar a la perfección, sin tanto poder, sin corromperse. Si esa espada cae en las manos de alguien con un corazón puro y lleno de bondad, esa persona se convertirá en el eterno salvador del mundo. Si esa espada cae en manos equivocadas, el equilibrio natural del mundo como lo conocemos podría llegar a su fin. Si tú quieres buscarla, pues estás en tu derecho, pero ¿eres capaz de hacerla? Mucha gente ha tratado de ir y encontrarla, pero nadie ha venido de vuelta con ella.